¡Hola, damas y caballeros! Tenemos la presencia de la orquesta Class Invasores Juvenil Carhuamayo, auspicia el noveno APU, Víctor Machatuay Atahuamán y esposa María Cristín. ¡Hola, damas y caballeros! ¡Hola, damas y caballeros! ¡Hola, damas y caballeros! A continuación, la orquesta Class Invasores Juvenil Carhuamayo, su presentación y estilo característico. ¡Hola, damas y caballeros! 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 ¡Gracias! 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 A continuación, la orquesta Clas Invasores Juvenil Carhuamayo nos ha de ofrecer... Guaino dedicado a Carhuamayo! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias, gracias por su presencia. ¡Gornada espectacular, la de hoy!